Bueno, tiene un poco que ver con todo, la suba del dólar, la inflación, y una cifra, Gaby, que realmente es muy difícil para llegar cualquier familia, ¿no? ¿Cuántos ingresos tenés que sumar para poder superar los 104 mil pesos y no caer en la pobreza? Impactó este número que se conoció en la tarde de ayer, justamente, que indica cuánto es lo que necesita una familia para no ser pobre y cuánto es lo que necesita para no ser indigente. Y realmente los números fueron muy altos, ¿no? Porque estamos hablando de 104 mil pesos para no caer debajo de la línea de pobreza y es un ingreso que muchísimas familias en la Argentina, lamentablemente, no llegan a tener. Esto tiene que ver, por supuesto, con la suba, que siempre hablamos con Gaby, de alimentos y bebidas, ¿no? Lo que se conoce como la canasta básica, que ha subido 4,6% solamente en el mes de junio. Vos fijate que ya estamos hablando de un julio muy picante, de un agosto. Sí, y que fue uno de los pocos meses que quedó por debajo del costo de la inflación total, ¿no? Hubo otros meses en los cuales el alimento superó al promedio de inflación. Claro. Vos fijate, si trazás una línea en lo que tiene que ver con lo económico en este año en Argentina, junio está del lado donde las cosas no iban bien, pero no estaba tan mal como ahora. Si lo comparamos con julio, sí. Con julio lo que viene después, porque ya en agosto tenés 40% del aumento del transporte que va directo al impacto del bolsillo del laburante. Después tenés el dólar blue, que tiene un impacto por ahora imprevisible, pero un impacto seguro. Y eso lo estamos comparando con un mes que tuvo 5,3% de inflación y lo estamos viendo como algo relativamente bueno comparado con lo que estamos viviendo ahora. Claro. Pero es un número alto, altísimo. Vos fijate que cuando empezó julio, ¿no? Julio está ahora cerquita de terminar. Hablábamos de un piso de un 7%. Yo no sé si ese piso todavía se mantiene, porque pasaron cosas y cosas fuertes durante el mes de julio como para pensar que tal vez sea aún peor los números que se vienen comparado con esto que ya nos impacta y que remiten al mes de junio. Porque si junio tenía 4,6%, ¿realmente cuánto estamos hablando hoy de la canasta básica cuando vos vas al súper, a la carnicería, a la verdulería todos los días y el precio se te va corriendo? Sí. La canasta básica total, que incluye además de alimentos y bebidas, también indumentaria, salud, por ejemplo, aumentó un 4,6% en el mes de junio con respecto al mes anterior, interanual 56,7%. Poco por debajo, ¿no? De la inflación interanual que está en un 64%, pero son rubros que lógicamente se sienten muchísimo porque no podés prescindir de eso. Bueno, por supuesto, este número para no caer en la pobreza. Es muy fuerte, con muchas cifras, ¿no? Por supuesto, esto es sumando ingresos, una familia con 4 integrantes. También es fuerte el número para no caer en la indigencia, ¿no? Sí, porque ahí ya estamos hablando de la canasta básica alimentaria. Solamente rubro alimentos y bebidas. También aumentó en junio un 4,6%. Pero si vemos la variación que tuvo interanual a lo largo de los últimos 12 meses, fue del 63,7%, mucho más alta que la canasta básica total. Lo que indica que el rubro alimentos es uno de los que más fuertes aumentos tuvo a lo largo de todo el periodo. Claro. Bueno, y este es el número que también nos impacta, 46,500 para no caer en la indigencia. Por debajo de esa cifra, si los ingresos familiares, 4 personas, no llegan a cubrir esto, ya esa familia no cubre lo básico. O sea, por ejemplo, no puede comer 4 veces por día. Ya no puede alimentarse correctamente con una dieta, no te digo saludable, pero medianamente normal. Comer, comer, básicamente. Comer, alimentar a los chicos. Y acá estamos hablando solo de alimentos. En esta canasta básica no se incluyen, como en la canasta básica total, por ejemplo, indumentaria, por ejemplo, los gastos que tienen que ver con salud, y ni hablar con los gastos que tienen que ver con vivienda, que no están incluidos en ninguna de estas dos canastas. A esto tenés que sumarle todos los gastos que te implica en tener una vivienda o alquilar una vivienda y también mantenerla. Eso no está incluido acá. Estamos hablando solo de lo que necesitas para comer. Sí, sí, sí. Y es que, obviamente, uno piensa, ya va camino a los 50 mil pesos, teniendo en cuenta, bueno, lo que te decíamos hace un ratito, y el de 100 mil pesos para no ser pobre va ya tomando envión para ir pasando números redondos prácticamente todos los meses. Bueno, en ese contexto está bueno que sumen productos lácteos a los precios cuidados. En un ratito vamos a ir con eso.